¿Cuántos hijos debería uno tener? Lo que te dé la gana es que puedas atenderlo, que puedas dedicarle tiempo, que puedas escucharlo, que esté chequeándolo. Pero vamos al mismo punto, entonces si ella tiene el tiempo... A ver, yo te doy una pregunta. Perdón, 22 hijos. Es difícil que tú te puedas acostar con cada uno de ellos, leerles, rezar con ellos, comer con ellos, bañarlos a todos. Pero hace... En otros tiempos se hacía. Ahora no, porque la economía más que nada está muy difícil. Y muchos de los hombres no quieren hacerse responsables. Pero en los tiempos de mi abuela, que tenía 16, no pasaba nada. No pasaba nada. Dime, ¿cómo están esos niños a veces afectados?